¿Qué es el libro de Miguel de Weber Plana? Yo he elegido este libro de Miguel de Weber Plana, que se titula La verdad bajo tierra, Guatemala, el genocidio silenciado, porque considero que, primero, es contundente por lo que nos explica. Es un trabajo que desentierra todo lo que ocurrió durante el conflicto de Guatemala desde los años 78 al 84, especialmente, que fue mucho más grave, donde hubo más de 250.000 víctimas, donde 45.000 aún siguen desaparecidas. Y este trabajo de Miguel de Weber sigue un poco todo este proceso de la exhumación de fosas comunes. Desde mi opinión, un libro, cuando haces un libro, tiene que ser un trabajo continuado. Para dejar un documento bien hecho, se necesita tiempo. Hacer un poco el antes, el durante y el después. Hay una parte que sigue la exhumación de cadáveres, a familiares en los entierros. Luego hay una parte final muy bonita también, que me parece muy bonita, que son los familiares que escriben cartas a sus familiares muertos, que les explican su vida, cómo les ha ido su vida, cómo les ha ido desde que no están, cómo les echan en falta. Y se combina el retrato de la persona con la carta que él escribe a su padre, a su madre, a su hija, muerta, asesinada en el conflicto armado. Nos ha dejado un documento que nos muestra lo que pasó para que no vuelva a pasar.